¿Qué tal amigos? El día de hoy queremos darles las mejores recomendaciones para que ustedes armen su kit de supervivencia amarillo y así disfrutar al máximo de la decimoctava versión del festival Rock al Parque, La Fuerza de la Diversidad. Muy atentos. La pinta Con el clima bipolar que tiene Bogotá es mejor estar preparado para disfrutar un sol radiante o tolerar torrenciales aguaceros. Por eso les recomendamos que lleven ropa cómoda y sobre todo que le presten mucha atención a sus zapatos, porque allá van a bailar, a saltar y sobre todo a estar de pie mucho tiempo. También les recomendamos que nos lleven objetos de valor, ni accesorios, ni hebillas, ni correas, ni sombrillas, porque no queremos que tengan problemas con la policía ni tampoco con los amigos de lo ajeno. Recuerden que vamos a rockear, no a desfilar y mucho menos a dar papá. Alimentación. Es importante que, como dicen las tías en Bogotá, vayan bien tanqueados e hidratados para que liberen toda la energía amarilla en cada una de las presentaciones. La verdad es que no queremos verlos pasar de mano en mano hasta la Cruz Roja. Y además de eso, el Boticario Amarillo les recomienda tener un poquito de miel, porque seguramente después de tanta emoción y adrenalina liberada en cada una de las presentaciones y de ver a cada uno de los artistas, existirán bastantes gargantas resentidas después de tanto gritar. La fuerza de la diversidad Este año el eslogan del festival es la fuerza de la diversidad. Es por eso que el Parlante Amarillo quiere hacerle una invitación a toda la comunidad para que haya respeto y tolerancia por los otros asistentes y por supuesto por las bandas de artistas que se presentan en cada uno de los escenarios. Afortunadamente conocemos la programación con antelación, así que si no nos gusta alguna banda, mientras tanto podemos descansar, parcharla, comer o jugar con un frisbee amarillo. Buena idea, ¿no? Pura buena onda y respeto. Variedad Los asistentes y participantes a Roca al Parque no solo disfrutan de excelentes presentaciones de artistas locales, nacionales e internacionales, sino que además de eso pueden asistir a actividades paralelas de foros y talleres en las diferentes localidades de la ciudad de Bogotá. Además de eso, durante los tres días en el Parque Simón Bolívar existían 40 stands de emprendedores que estarán ubicados en la Ecocarpa Distrito Rock. Y por si fuera poco, si usted se quiere programar en la noche y ver bandas emergentes, pues puede asistir a la avenida Ciudad Rock. Definitivamente en Roca al Parque hay espacio para cada uno y durante todo el día. Ella quiere conquistarlo, pero el caballero ni cuenta se da. Ella se viste, se peina, parece una reina, pero ni la mira. Puntos de encuentro Es fundamental que tengan previsto en dónde se van a encontrar con su parche de amigos, es decir, que previamente establezcan un punto de encuentro. Recuerden que todos los años el festival tiene para ustedes cabinas sanitarias, puntos de hidratación y alimentación, guías y atención médica. Mejor dicho, todo lo necesario para un evento de tal magnitud. Ah, y no se les olvide cuidar el Parque Metropolitano Simón Bolívar, porque es un pulmón de la Ciudad de Bogotá y año tras año nos recibe para rockear. Por lo tanto, debemos protegerse. Solo queda por decirles que nos vemos en Roca al Parque del 30 de junio al 2 de julio de 11 de la mañana a 11 de la noche en el Parque Metropolitano Simón Bolívar para que nos gocemos la fuerza de la diversidad y respetemos la libertad de expresión y toda la riqueza musical y cultural. También les recordamos que estén pendientes delparlanteamarillo.com, en donde les estaremos dando informes durante el festival y también algunas notas posteriores. Por supuesto, estén pendientes de nuestras redes sociales. Nos vemos en Roca al Parque. Chao. Chao.